Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de la expedición romana en el DLC del último romano con el Atila Total War y bueno, en el último episodio conquistamos Cartago y nada, vamos a ver... vamos a pasar turno teóricamente vamos a conseguir bastante pasta porque vamos a destruir todos estos edificios este ejército no le podemos mover porque está este aquí como no sé el dinero que tienen pues no sé cuántos mercenarios se podrá coger y obviamente pues no quiero, bueno, solo hay tres, pero bueno, no quiero ponerle el pueblo este en bandeja o sea, obviamente no voy a salir del pueblo para que luego venga él por detrás y me ataque pero tampoco voy a venir aquí porque esto está en pleno desierto o sea, yo creo que esto, el desgaste este que tiene es más bien porque está en pleno desierto que porque tenga falta de dinero o tenga falta de alimentos con lo cual obviamente pues no voy a ir yo a apostar aquí para perder... para perder soldados, para perder unidades y nada, en el próximo turno lo que vamos a hacer va a ser atacar Tugurgo otra cosa nueva también es que en el anterior turno me parece estos le declararon la guerra a Justiniano con lo cual yo lo que espero es que se ensarcen en una guerra a los dos y estos pues tengan más a los romanos de oriente dado que yo voy a recuperar el imperio romano occidente, vamos a llamarlos romanos de oriente otra vez pues eh... espero que tengan más interés en hacer la guerra aquí en Italia dado que tienen al enemigo más cerca que a venir con todas sus legiones, cruzar todo el mar y venir aquí a norte de África así que bueno, en principio, eso debería beneficiarnos lo malo... ahora viene lo malo que en principio los vándalos están en guerra también con los bereberes con lo cual voy a tener que entrar en guerra con los bereberes antes de tiempo y me hubiera gustado hacerme con todo esto antes y sanear un poquito las cuentas pero es lo que hay así que nada, vamos a pasar turno ah, vale vale y a quién pongo en justicia retoologística, ¿no? puede ser este vale, este encima con la armenia que edad tiene 31 34 38 que estos son mayores que yo no los voy a adoptar eh... cuando por edad debería morir antes que yo eh... vamos a ponerle esto también para aumentar el cristianismo griego que falta hace y ahora sí vamos a pasar turno otra vez No, no lo reafirme. ¿Sería tonto? Es todo lo que... Hostia, que están perdiendo la guerra. Pues... no, mira, o sea... No es que no quiera, que querer querría, pero... Todavía tengo problemas aquí en el norte de África. Obviamente no me voy a meter en camisas donde se barra. Ha reclutado a tantas unidades que el tesoro sufre por el alto coste de su mantenimiento. Si conquistas es nuevo. A mal asunto encarcelada. En esta época de incertidumbre y confusión, el hambriento de poder en su depravación se rebajará hasta lo imposible. Los vándalos se contentan tan solo con encarcelar a los viejos y a los débiles, pero los estrogodos han superado su indignidad y han encarcelado a su reina viuda por sus simpatías hacia Roma. Es una acción deliberadamente provocadora, engendrada por el miedo, el desafío y la ambición. Los romanos están desesperados por recuperar su tierra natal. Y esta, quizás sea su última oportunidad para hacerlo. Mientras estas dos poderosas potencias se enfrentan, otros conspiran para sacarle beneficio a este combate. Y mientras tanto, una mujer asustada aguarda. Bueno, alimento ya más o menos estamos ahí. Esto fuera, esto no. Y aquí vamos a poner esto. Comanda. 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 Seguro que con este debería ser suficiente para atacar tu burla. Este no lo muevo porque quiero que se recuperen las tropas y a éstos no los mejoro a equites promoti, dado que todavía estamos en negativo. Hasta que no tenga esto un poquito más, que me de ingresos, vamos, hasta que eso no ocurra, pues no voy a… ¡A mejorarlos! ¡Estos listos para la batalla! no tiene sentido voy a invadirlos lo que no me gusta es que estén avanzando por aquí porque... en fin, quiero decir voy a tener que ya bastante voy a tener que enviar los ejércitos primero a Sicilia y luego aquí, mientras hago eso si no envío otro aquí y se han hecho fuertes aquí obviamente me van a poder atacar por este lado entonces eso es un problema y... bueno este realmente no le tengo para nada es decir, lo tengo para explorar un poco que yo sigo diciendo que creo que hago mal trayendo al ejército aquí, pero bueno más que nada por el que se ha venido por este lado y... pásame voy a ver, en principio solo es el general que encima está desgastado así que no debería ser un problema quizá reclute los mercenarios solo para que él no los... eh... consiga vasco, rey, nuestro bodo eh... vamos, suscritos la guarnición la guarnición está más o menos bien y este está tocado ahora el problema es que claro el problema es esto el problema es esto obviamente pues no puede hacer uno puede hacer uno y lo dejo a ver no puede hacer uno se puede hacer uno Y nada, tomamos tu burgo. A parar esto... Y aquí... Vale, la he cagado. Esto lo tengo que hacer, lo siento. Porque aquí tengo que poner esto... Y necesito poner servicios sanitarios aquí por el puerto. Así que nada. Y bueno, ahora que se han venido estos aquí... Que en fin, pues son estos, o sea, tampoco es que me preocupe. Puedo venir... Y declararle la guerra. ¡No se si lucharla o no! O sea, yo esto es que no lo lucharía. Pero es que tampoco sé si voy a tener batalla este tipo. Porque los bereberes pillan lejos todavía. Aunque realmente es una batalla muy simple. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Pero... Debería haberle dado a otro. No han quedado los... Esto se apodera... Esto se repara... Y esto... Bueno... Vamos a tener rebeldes, ¿eh? Bueno... ¿Qué? Bueno... Si están atacando, te haga este también. ¿Y tú, flipado? ¿Dónde vas? Voy a hacerlo así más que nada porque no quiero perder caballería. Bueno, otro motivado. En fin, acabamos con el rápido y limpiamente. Aquí no ha pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta man positiva. At your command. Ready for orders. Commander? Ready for battle. 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 Vale, pues voy a perder a un aliado. Bueno, a un aliado no, al único aliado que tengo. Que bien. Y era con el que más o menos me podía aliar. Y que durase la alianza. Más que nada porque estaban aquí en las islas estas. Que bueno, obviamente, si voy a reclamar el imperio romano occidente, pues esto entra en el pack. Pero al estar aquí en mitad del mar. Sabes que no... Pues es como, bueno, lo puedo ir dejando aquí. Y luego ya, pues... Para el final, pues ya lo conquistaré. Pero... Por eso no me puedo aliar con ninguno más. Porque... En fin... Todo lo demás, pues sí, me interesa. Pues esto, por ejemplo, pues... Me parece que es Cirta. Y Cirta, pues... Era parte de... Bueno, estos son los separatistas africanos. O sea que tampoco... Solo berebere, ¿sabes? Pero... Por aquí ya Cesarea y tal. Eso sí era parte del imperio romano occidente. Y obviamente, pues les voy a tener que atacar. Y bueno... Si me quitan esto, pues... Obviamente, les tendré que atacar antes. Aunque no sea que esperan. Que tiene entrebrechas en la ciudad. En la muralla. Perdón. Pero... ¡Uno! 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 Aquí voy a poner un joyero. Obviamente, lo de esto, que también mejora el comercio, pues estaría bien. Pero... ¡Claro! Los únicos con los que tengo comercio... Son los Ardos. Si los conquistan, pues ya no tengo comercio. Entonces no tiene sentido que... Que lo mejoren. Así que nada. Había de estar en algún días de comodo. ¡Piii! No pregunt Vieja de Salta y panic! Si no, hay que... ...есc..... No es fácil. ...es no sé. La verdad es que lo siento por vosotros. El episodio... Te Mant пару. va a ser un poco... un poco light. No... no va a haber... joder. No va a haber mucha acción. Joder, ya vuelvo a tener números rojos. ¿Esto qué? ¡Suscríbete al canal! Obviamente voy a tener que quitar a este hombre. Me cuesta cuatrocientos y pico. Lo único que claro ahora... pues... hay que traer a este aquí. No. 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 Gracias. 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 Call this a garrison. Ready for battle. We hunger for battle. I want hourly patrols. I think I would like to improve the food. But until the population increases... I need... Well, I would like to put it here. I don't know. I need 4. Situation political. Menos 1. And that situation political, what is? Alguno me lo puede dejar en los comentarios. Si lo sabe. Que es eso de situación política. Y como lo puedo mejorar. Porque no tengo ni idea. 51% y todavía menos 7% de diferencias religiosas. Que es la corredora. No sé si con esto atacar a Bularreggia... Que es la corredora? Que es la corredora? Que es la corredora? Debe ir aquí a la Arica Pro Consular. a mantener el orden y coger a este y a atacar Gula Rable con esto y ya os digo en cuanto pueda aunque va a joder el orden público pero en cuanto pueda voy a ver si hago un joyero aquí y aquí podré hacer una cárcel y aquí podré hacer algo conseguido y voy a hacer eso pero vamos a dejarlo para el próximo para el próximo episodio voy a hacer eso que he dicho este lo voy a traer aquí a Tuburgo para mantener el orden público y este va a venir aquí a Bularrevia y voy a hacer una cosa que tendría que haber hecho desde el principio y siempre se me olvida que se note que somos romanos comando así que nada chavales vamos a dejarlo aquí por hoy siento no haberos podido poner una batalla pero es que tampoco había ninguna interesante con todos los que me he enfrentado pues eran cuatro gatos y obviamente pues eran batallas que no tenían emoción de todas maneras espero que os haya gustado si es así dadle un buen like siento si no se me ha oído muy emocionado pero es lo que tiene grabar a las tres de la mañana que estás un poquitín dormido y nada pues lo dicho dadle un buen like y me podéis dejar en los comentarios que os está pareciendo la serie si os está gustando si no si os gusta esta época histórica lo que queráis yo atiendo todos los comentarios así que nada un saludo y nos vemos en el próximo episodio